Este segmento es presentado por... Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. En su reciente viaje por América Latina, Rick Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, señaló lo siguiente en Argentina. Hemos discutido en el tema de Venezuela muy extensivamente y hemos hablado de los pasos que se pueden tomar para regresar al sistema democrático y constitucional, regresar a la Constitución, elecciones libres y fiables. Este es nuestro objetivo. Obviamente, sancionar a todos los implicados y las ventas de esas personas en los Estados Unidos, los productos refinados del petróleo, es otra de las cosas que podemos y estamos haciendo. Nosotros tenemos muchos desacuerdos con el régimen venezolano, no con el pueblo venezolano, el pueblo venezolano está sufriendo. Bien, y sobre estas declaraciones de Tillerson vamos a hablar con David Morán, ingeniero, director de la patilla, maracucho y gran amigo. David, buenas noches. David, ¿cuáles son... Saludos a tus oyentes. ...las consecuencias directas de lo que dijo Rex Tillerson? Bueno, yo destacaría, Leopoldo, primero que Rex Tillerson es un perfecto experto en el tema petrolero, tiene una larguísima carrera, en la mayor más grande que hay, que es la ExxonMobil, era su presidente ejecutivo. Y él apunta hacia, digamos, lo más sensible que pudiera afectar al gobierno de Nicolás Maduro, que es la venta de productos procesados de petróleo de Estados Unidos hacia Venezuela. La gente piensa que podría ser una prohibición para importar el clube venezolano, yo no lo entiendo así, porque PDVSA ha entrado en una onda de destrucción y cada día produce menos y cada día tiene menos excedentes para exportar y cada día vende menos a Estados Unidos. Es decir, PDVSA exportó apenas 300 y algo mil de barriles ahorita en enero pasado para Estados Unidos y esos 300 mil barriles son muy fácilmente sustituibles por otro mercado, dentro del mercado de Estados Unidos. Lo que no puede Venezuela sustituir prontamente son los adictivos para gasolina, son las bases lubricantes, es decir, todo lo que necesita ahorita, no solamente para mover el Parque Automotor Nacional, porque las refinerías nuestras están casi colapsadas, trabajan en menos del 30%, sino además para producir internamente, como es el combustible diésel. Entonces yo creo que el análisis de Tillerson, si bien no entró en detalle, que apunta más hacia eso, acortar suministros de productos petroleros para Venezuela, que bueno, Venezuela trate de conseguirlo en otros mercados. Pero evidentemente eso va a complicar la producción de Venezuela, porque ¿cuáles son los otros mercados? Y además Tillerson se comprometió en Jamaica a tener un plan para las islas, que también reciben parte del petróleo venezolano. Esto afectaría también considerablemente a Cuba, ¿no? Sí, bueno, es que el problema, Leopoldo, Tillerson está viendo la debacle petrolera de Venezuela, Venezuela está en un verdadero colapso, PDVSA ya es una empresa destruida. Todo el petrocaribe ya lleva dos años de recorte, porque Venezuela no puede cumplir con las cuotas. Venezuela no está cumpliendo ni siquiera la cuota que le pide Citgo. Citgo que era la primera compradora, siendo venezolana, el crudo venezolano en Estados Unidos, ahora es la tercera, más compra Chevron y más compra Valero, en su refinería de la costa del Golfo. Es decir, PDVSA es un porfiadito, como un rascaíto, pues que se estaba emboleando de lado a lado, y con un mínimo empujón se cae. Pero al caerse eso de PDVSA, también se cae la generación eléctrica, porque aquí se está produciendo menos y no hay suficiente gas. Se cae la petroquímica porque tampoco tenemos suficiente gas. Fíjate, las plantas del Zulia, todas esas fábricas de bolsas que estaban, de bolsas de plástica que estaban, porque no hay polietileno, están todos acerrando. Se cae la petroquímica, se cae la generación eléctrica, se cae el transporte público. Los privados no conseguimos aquí lubricantes, porque PDVSA, que tiene una planta para producir 12 millones de litros mensuales de lubricantes, hoy está parada. Y esos lubricantes se estaban importando. Entonces, Tillerson anuncia el colapso del rascadito, como te dije, PDVSA, y cualquier empujón, por pequeño que sea, yo no creo que necesite una medida muy drástica, ese rascadito se va a caer al piso. Ahora, podemos ver que los Estados Unidos están tomando cartas en el asunto. Esta medida prácticamente la dan como un hecho, ya aquí y la dan como un hecho los otros países latinoamericanos. Pero además, hoy vemos la presencia del jefe del Comando Sur en los campamentos de desplazados. Aquí hay una presencia mucho mayor de los Estados Unidos. ¿Piensa que esto puede escalar? Sin lugar a dudas. Es que la situación, la tragedia venezolana está escalando. Hace tres años, algunos nos atrevíamos a advertir que íbamos hacia esto, nos llamaban alarmistas, pero es que todas las luces rojas estaban encendidas, absolutamente todas, en el pueblo. Hoy, Venezuela está inundando no solamente algunos que se han ido a Estados Unidos, algunos que se han ido a Europa, algunos que se han ido, digamos, tan lejano como Argentina. Venezuela está, ahí tenemos balseros tratando de cruzar desesperadamente para llegar a Curaçao Baruba. Todas las trochas, tú eres paisano mío, tú conoces que hay 200, más de 200 trochas en el Zulia y en el Táchira que conectan con Colombia, y todos están usando masivamente, aparte de los pasos formales. Tenemos el paso hacia Brasil, los pasos hacia Trinidad, los pasos hacia Guyana, pero que se acelera. Es decir, nosotros ya, y así lo están entendiendo las autoridades, tanto colombianas como brasileras, como también las curas soleñas y la diaruga, que Venezuela está constituyendo un problema, los desplazados, los desplazados venezolanos constituyen un problema gravísimo en sus zonas. Fíjate, una conversación reciente con unos economistas colombianos. Ellos calculan que el gobierno de Santos, que en un principio negaba esta tragedia por cuestiones políticas, porque él se acercó mucho, él abrió los brazos totalmente a Nicolás Maduro, quien llamó a su nuevo mejor amigo. Eso le está costando, o le podría costar hasta un punto y medio el Producto Interno Bruto de Colombia, la ayuda que se le tiene que dar a estos desplazados, porque no tienes otra forma que si no ayudarlos, y sería trágico no hacerlo. En otra palabra, Maduro se ha convertido, por su política, en un problema para América Latina. Totalmente, y además este va a ser el caso, de estudio, todo va a pasar. Nadie puede soportar, digamos, tanto nivel de destrucción en tan poco tiempo como lo había Maduro. Esto va a quedar como un caso para siempre, para la historia humanidad, de lo que no se debe hacer. Como alguien se empeñó en destruir completamente, no solamente económicamente un país, sino socialmente, culturalmente, todas las fases de la venezolanidad destruyendo familias, las ha picado, ha quedado absolutamente destruida, porque no es un daño, digamos, temporal, sino que la obsesión de ese grupo, de esa camarilla que está en el poder, y esa manera de querer aferrarse a como es lugar, digamos, a lo que ya es de hecho, Venezuela es hoy una botella vacía, que lo único que lo puede reconstruir es el trabajo muy, muy, muy duro. Durante los próximos años, de 30 millones de venezolanos, ellos se aferran a como es lugar, a no soltar el poder. Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando con David Moral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!